¿Eh? Joder. Mira, ahora haces, todo hay ahora haces. No se pasa por ahí que te va a ver. Está en el centro. Está en el centro. ¿Dónde estás? No lo veo. ¡Oh! ¡Adiós! Pero viene por el hospital a eso, así, ¿eh? Mira, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Qué idiota! Es que pones el láser. Tú eres tonto. Tienes que poner el láser en una puerta, tío. No en todo el pasillo. No en todo el pasillo. Estamos cubiertos. ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Esto es mi mala! Ahí, ahí, pillando. Está por ahí, está por ahí. ¡No! No, no, no. ¡Esto es por ahí que no parece a nada! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Que me lo he cargado! ¡Ah, porque lo he dejado mal! Sí. Pero es que no puedes poner el... ¡No puedes poner el láser ahí, tío! ¡No puedes poner el láser ahí! Porque puedes venir por toda... O sea, estabas llevando las alarmas y estaba ahí... Y estaba corriendo ya hacia el otro lado, tío. Cuidado, tío. No lo quería poner aquí. Lo quería poner en un sitio más... Más recto. Es que... A ver, si lo pones en un pasillo... Y no lo pones horizontal, el pasillo... Es que... Toda al tío picabas... Enseguida. Ya, aquí, aquí. Aquí, aquí. Espera, espera. Ah, sí. ¿Y cómo hago para que se active? No, no, tarda un poco. Ah, vale. Me activo solo. Ah, eso me gusta más. Ehm... Chicos, se me ha quedado pillado. Ahí va. O sea... Todo grabado. No puedes elegir ningún poder. Y cuando te voy a disparar... Me sale el brazo y la P90 a la vez. Ah, es la P90. Ah, digamos. No te he puesto un 63 ahora, tío. Hombre, pillado no estás, eh. Y self mismo circle. ¡Vale! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡A todas nos vives! ¡Justo, eh! Además ¡A ver, para aquí! ¡Así viene por aquí! ¡Oh, lo tengo aquí! ¡Oh, oh! ¡Ya está! ¡Está apuntito de morir! Al igual no muere, tío ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Dime, ¿cuánto te ha quedado de vida, tío? 42. No, 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 27. 27 porque cuando le matas a alguien te da vida ¡Madre mía! ¡Oh, oh, 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 oh! Errores, claro. Es que, tío, me salía la P90 cuando le daba a disparar P90 a brazo, P90 a brazo, ¿sabes? No podía hacer nada más